Hola, bienvenidas y bienvenidos. Me alegra mucho que estés aquí. El día de hoy daré continuidad al proceso del acodo aéreo primaveral hecho en esta higuera que su nombre es ficus carica. Llegó el verano y se llegó el momento de cortar los acodos ya enraizados y colocar en macetas. Vamos a necesitar turba de musgo previamente hidratada, tierra rica en nutrientes, una maceta o varias macetas grandes, unas tijeras de jardinería, un trocito de sábila para sellar el tronco cuando hagamos el corte. Vamos a colocar en nuestra maceta en el fondo tierra rica en nutrientes y haremos el corte. Posteriormente vamos a posicionar con turba de musgo junto a las raíces y encima pondremos más tierra rica en nutrientes para terminar de posicionar nuestro árbol. Voy a proceder a hacer un corte aquí en esta parte donde inicia el acodo. ¡Suscríbete al canal! De esta rama a codo, que ahora es un nuevo árbol, coseché unos grandes y deliciosos higos. Hay que recordar que una vez que ha pasado el temporal de cosecha es cuando debemos de cortar y podar nuestro acodo árbol. La poda servirá para dejar energía a la rama principal y que la energía que tiene se concentre en generar más raíces que le den la estabilidad natural. Yo coloqué una ramita seca como soporte en lo que el solito puede sostenerse. También servirá para que le crezcan nuevas ramas con un mejor posicionamiento porque recuerden que la rama pues tenía una posición en un inicio un tanto horizontal y ahora pues la he colocado verticalmente y pues son cuestiones de gravedad. El acodo podrá parecer un poco raro pero eso pronto cambiará. Las ramas de la poda servirán para generar más árboles ahora con el método por esqueje. Aquí está el acodo después de la poda y prontito les mostraré el progreso de las nuevas ramas, los nuevos retoños que le irán saliendo. Las otras ramas donde hice acodos aún no voy a cortarlas puesto que aún tienen higos en crecimiento y voy a esperar hasta cosechar todos los higos y ya continuar el procedimiento en ellas. También decidí hacer un doble acodo porque las ramas crecieron demasiado largas y están dando la oportunidad de sacar cuatro árboles de dos ramas. Y así lo haré. Voy a hacer otros dos acodos y ya se los mostraré en otro video. Decidí hacer esos nuevos acodos porque considero que todavía hay tiempo para que consigan raíz de aquí a que llegue y termine el proceso que sería en el otoño. Ojalá que te haya gustado y te sea de utilidad. Si es así, regálame un like y compártelo. Y si te apetece, suscríbete para ver la continuación de estos videos de acodos primaverales que próximamente también serán acodos invernales. Muchas gracias por estar aquí.